Buena gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Este es un video diferente, los que hago siempre. Cuando estoy grabando esto, todavía no pasaron las elecciones, pero capaz vos lo estás viendo y ya sabes quién es el próximo presidente, si es Massa o si es Millet. Lo que yo te voy a decir es que 2024, gane quien gane, va a ser un año muy difícil. La cuestión es más que la Argentina está en una situación irreversible. Que gane quien gane, 2024 es muy lindo el discurso de Millet, de que la pague la política, pero siempre la termina pagando un poco el pueblo porque es inevitable. En Argentina en los últimos años se hicieron las cosas bastante mal y no se arregló y se hizo una bola de nieve y estamos en un punto de no retorno. Tenemos unos pasivos remunerados, las famosas LELICS, que ya son tres veces y media la base monetaria, que es la base monetaria a todo el dinero que está en circulación, más los encajes de los bancos. Esto es una bomba prácticamente, la famosa bomba de las LELICS. La verdad es que 2024 o se deja correr y todo eso se traduce en inflación o se hace un plan BONEX para sacar todos esos pesos del mercado y eso también termina influyendo a los argentinos que tengan plata en plazos fijos y cosas por el estilo. Sinceramente es un punto en el que gane quien gane, 2024 va a ser un año difícil. Así que en este video te voy a dar algunos consejos para poder sobrellevarlo lo mejor posible. Como primera recomendación bastante básica, cuidar tu trabajo, cuidar tus fuentes de ingreso. Si tenés algún emprendimiento, si tenés algún negocio, cuidalo, actualizá precios. Si tenés un trabajo en relación de dependencia, cuidalo, trabajá bien y intentá mantenerlo. Ya sabemos que vamos a estar en una situación difícil y capaz esto no es suficiente y podés quedarte sin trabajo igual, pero intentá cuidarlo. Segundo consejo, adelantá compras. Todos sabemos que estamos en una situación de inflación descontrolada y probablemente el próximo año sea aún mayor. No nos quiero preocupar ni nada por el estilo, pero apenas cobres tu sueldo, en vez de dejarlo en pesos y que la inflación siga subiendo, que el dólar siga subiendo y que tus pesos tal que hacen para comprar menos cosas, adelantá compras. Principalmente lo que necesites para vivir, claramente, ¿no? Comida y demás. Ahorra. Sabemos que vamos a estar en una situación muy difícil. Lo principal es poder llegar a fin de mes, poder estar tranquilo. Pero si tenés un porcentaje que podés ahorrar, claramente hacelo. Estaría ideal por lo menos un 10%. Si podés menos, está bien. Y, claramente, moneda dura. No lo dejes en pesos, en alguna moneda dura como dólar, euro, libra, esterlina, franco, suizo, la que vos quieras. Y muy relacionado con ahorrar, armate un fondo de emergencia. Si es posible, si no lo tenés y tienes alguna capacidad de ahorro, estaría bueno. ¿Qué es un fondo de emergencia? Son por lo menos de 3 a 6 meses de tus gastos en moneda dura. ¿Qué significa esto? Es decir, si vos todos los meses gastás, por ejemplo, 400 mil pesos, los cambiás a tipo de cambio, ¿cuánto gasto? ¿400 dólares? Bueno, por lo menos tengo que ahorrar entre 1.200 y 2.400 dólares. Por cualquier cosa que pase, perder mi trabajo, alguna emergencia, algún estudio, algo que tenga que parar o que se rompa, tengo el fondo de emergencia. Y más en una situación jodida que capaz perdés tu trabajo, necesitas un poquito más de ingresos porque no llegas a fin de mes, un fondo de emergencia es una opción muy, muy buena. Hacete amigo de las tarjetas de crédito. Es muy importante. La gente le tiene miedo porque mucha gente gasta más de lo que gana. Eso sí, tenés que tener cuidado. Es un arma de doble filo. Pero en estas épocas donde la inflación está por los aires, vas a poder ver que te estás financiando a 30 días. O hasta 90 días. Hay lugares que te están ofreciendo 3 cuotas sin interés. Obviamente, gástalo en cosas que sean necesarias, en cosas que no sean innecesarias justamente, que no sean cosas para alardear o lujos y demás, porque es una época difícil. Así que, usala, te estás endeudando 30 días. Y es algo bueno, porque con la inflación que tenemos, pasa para la misma cantidad de pesos en 30 días. Que en 30 días en Argentina es una eternidad. Y si encontrás cuotas sin interés de 3 meses, 6 meses, impecable. Eso sí, muy importante, no gaste más de lo que ganás. Porque ahí la tarjeta de crédito no tiene sentido. Justamente por eso digo que es un arma de doble filo. Si la usás bien, es tu mejor amigo. Si la usás mal, tu peor enemigo. Y si podés llegar a invertir, si sos uno de esos privilegiados, porque la situación en Argentina está muy complicada y probablemente en los próximos meses aún más y haya gente que ni siquiera llegue a fin de mes, de que me estás hablando de invertir, de que me estás hablando de ahorrar. Pero hay gente que vas a así poder llegar a ahorrar y poder llegar a invertir. Tenés muchas opciones, como puede ser cripto, acciones, rubro humiliario, que podés invertir en varias plataformas con poco dinero. Hay algunas que podés invertir desde 10.000, 20.000 pesos. Pero nada, a eso te dejo, hay un montón de tutoriales en mi canal de YouTube. Puedes buscar cómo comprar cripto, cómo invertir en acciones. Hay un montón de tutoriales que tengo en mi canal. Pero nada, así que espero que te haya gustado este video, que te haya servido y le deseo mucha suerte a todos los argentinos para el año que viene. Si te gustó, dale like y nos vemos en un próximo video. Adiós.